Te presento la Sony A6000, es una cámara de lente intercambiable con sensor APS-C de 24,3 megapíxeles. Le puedes colocar cualquier lente Sony de montura E como este. Hay una gran variedad de lentes que puedes empezar a disfrutar. También posee un ISO entre 100 y 25600, esto te va a permitir hacer fotografía en condiciones de poca luz. También posee un autoenfoque ultra rápido con 179 puntos de enfoque y toma 11 fotografías por segundo. Combinando estas dos virtudes puedes hacer fácilmente fotografías de deportes, de niños corriendo, de mascotas, en fin. Todo lo que tenga movimiento y te va a quedar enfocado y en el momento exacto. Una de las grandes características de las cámaras Sony es que puedes acceder muy fácil a todos los botones y al menú. El menú es muy fácil de utilizar porque trae categorías y subcategorías. Por ejemplo, voy a enviar una fotografía a mi smartphone. Selecciono, selecciono la última imagen. Puedo usar cualquier imagen. La selecciono. Voy a mi móvil, selecciono la red, abro la aplicación y me copia inmediatamente la última fotografía o las fotografías que he seleccionado. Es una cámara liviana, de diseño sencillo, fácil de sujetar, trae modos de manejo completos. También trae zapata para flash y un flash incorporado, que lo puedes usar de la forma convencional o, si lo colocas hacia el techo, puedes hacer fotografías con sombras más suaves y brillos menos intensos. También trae unas aplicaciones como el mando a distancia con el móvil y otras aplicaciones como TimeLabs y cosas que puedes ir descubriendo. La pantalla batible también es muy práctica y muy útil al momento de hacer esas fotografías en las que no te queda sencillo usar el visor. Pues bien, ya con la A6000 entras al entretenido mundo de los lentes intercambiables, al de compartir tus fotografías al instante y al de hacer fotografías enfocadas en movimiento. Te invito a que la tengas en tus manos, a que sientas su peso liviano y a que sigas viendo mis videos de cámaras fotográficas, lentes y tips de fotografía.